El gimnasio comenzó a abrir sus puertas a partir de lunes de esta semana en los horarios de 6 de la mañana a 10 de la mañana y en la tarde al momento estamos de 4 de la tarde a 7 de la noche. Gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida de la comunidad ya que hacía falta el gimnasio para que la gente venga a ejercitarse. En cuanto a las máquinas que se encontraban en la Ciudad de la Cultural y Deportivo América, el monitor deportivo añade que se le están haciendo el respectivo mantenimiento para darle su funcionamiento. También hace la invitación para aprovechar estos espacios de sano esparcimiento. Así claro, no basta pues de que invitar a los jóvenes de que hagan parte de este proyecto de la administración municipal que como dice el logo de nosotros que es puerto de río para todos.